Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 27 de abril. Empezamos a grabar a las 8 y 32 de la mañana. A estas horas tenemos bajadas moderadas en las bolsas europeas. Ayer no estuvo muy clara la sesión en Estados Unidos, sobre todo por el resurgimiento de la crisis bancaria, que sigue complicando las cosas, sigue haciendo temer que los bancos europeos estén contagiados, como en los últimos días, y tuvimos noticias bastante peligrosas, con unas declaraciones del Fondo de Garantía bastante duras contra el First Republic Bank, que está intentando llegar a un acuerdo, como ya hizo anteriormente, con bancos que por su cuenta le quieran ayudar. Pero parece que la Reserva Federal le ha puesto contra las cuerdas y dice poco más o menos que o acepta el acuerdo o se queda solo, lo cual podría llevar al colapso del banco en cualquier momento si es que ya no está tocado y hundido. Lleva caído casi el 97% desde los máximos de primeros del 2022. Situación muy preocupante. Estamos hablando de bastante dinero. Primero, se tiende a minimizar estas cifras de problemas de los bancos regionales, pero me gustaría que compararan las cifras de la caída de Lima. No se crean que esto ya está muy lejos de aquello, ni muchísimo menos. No hay que minimizarlo. Así que, atención con este problema, sigue lastrándolo todo. Ayer Microsoft terminó con una subida fenomenal. Pues fíjense si fue fenomenal. El 140% de lo que subió el Nasdaq fue debido a Microsoft. De hecho, aportó 114 puntos cuando subió 81. Es decir, que Microsoft, él solo, fue la única causa de que el Nasdaq ayer consiguiera terminar al alza. Todos los demás restaron en lugar de sumar. Si no llega a ser por Microsoft, pues todo esto del FES Republic Bank nos habría dado un revolcón. Claro, el problema que tiene Europa en los últimos días es que lo que está yendo bien es la alta tecnología. Y ayer, después del cierre, volvieron las muy buenas noticias para la alta tecnología, porque Meta está subiendo el 11,6%. Atención, Meta más 11,6% tras dar resultados y previsiones, pues muy claramente mejor de lo esperado. El resurgimiento de la publicidad ha sido clave en este factor. Gran tecnología bien, bancos mal. El problema está en que Europa está al revés. Está poco posicionada en gran tecnología y muy posicionada en bancos. De ahí que Europa lleva unos días bastante torcidos últimamente. Aunque técnicamente hablando no es una caída nada relevante. Podemos ver aquí en el gráfico de los 2.50, pues es una pequeña corrección por el momento. La tendencia alcista sigue siendo clara. Bien, así están las cosas y estos son los factores clave que llevan a los futuros americanos en el Globex, sobre todo a los futuros del Nasdaq, pues a estar al alza. Es que insisto, Meta está subiendo el 11,6%. Ahí queda eso. S&P 500 sube 0.35, Nasdaq 0.74 y el Russell, al que no le afecta el tema este de Meta, pues está más o menos plano. Hoy, tras el cierre, tendremos que estar atentos a las publicaciones de Amazon y de Intel, que tampoco son mancos. Precisamente, en divisas, el dólar continúa débil, el euro sube 0.12, lo mismo que la libra. El Bitcoin ayer tuvo una jornada de absoluta locura, tras llegar a subir el 6%, luego andaba cayendo casi el 2%. Tremendo, demasiada volatilidad tiene el Bitcoin, ese es su problema siempre. Y ahora mismo vuelve a subir, el 1,94, pero en 28.000, prácticamente 29.000. Ayer llegó a superar los 30.000. Los bonos están bajando con fuerza, menos 0.41 el boom, menos 0.20% el bono americano a 10 años, aunque no hay noticias, no veo ninguna noticia macroeconómica que pueda influir en esta cuestión. Así que lo dejamos en movimiento técnico sin más. El oro continúa aprovechando la debilidad de ayer y de hoy del dólar, tiene mucha correlación negativa con él y está subiendo 0.73% hasta los 2010. Sigue ahí la lucha con el 2000 que no termina de aclararse nunca. Y el petróleo está subiendo 0.38% hasta los 74,58. Parece que se ha estabilizado más o menos por esa zona. Tenemos una lluvia de resultados en Europa que interpretar, muchísimos, que van a ir moviendo sus respectivos sectores. Entonces, en el vídeo de Crónica de Media Sesión, pues diremos los más relevantes que estén afectando. De momento, comentar que BBVA ha publicado resultados, en principio, mejores de lo esperado en todas sus líneas. Luego habrá que ver las interpretaciones que le da al mercado, que nunca se sabe. 1.486 millones de euros ganados, 39% más, a pesar del impuestazo, que ya está deducido ahí. Y también Deutsche Bank, en el sector bancario, por destacar alguno ya en preapertura, ha dado resultados mejor de lo esperado. Tendremos que estar atentos a las 2 y media porque hay un dato importante, no tan importante como el paro, el empleo, mejor dicho, o el IPC, pero también importante, el Producto Interior Bruto del primer trimestre, primera cifra que dan, a las 2 y media de la tarde. Habrá que estar muy atentos. Y también las cifras que se deducen del Producto Interior Bruto, como el PCE y demás, es importante que lo veamos. Bloomberg daba unos datos hoy muy valiosos, comentaban que la agitación bancaria que estamos viendo en los últimos días está provocando una reducción del crédito en Estados Unidos muy por encima, muy por encima de lo que esperaba la Reserva Federal. Este es un motivo tremendamente poderoso para que la Reserva Federal deje ya quietos los tipos de interés de una vez. Como mucho con una subida que le va a sobrar, pero bueno, esto es así en el mes de mayo. Como mucho. Las cosas ya no están para seguir subiendo tipos de interés, como estamos viendo todos los días. Y esto de que las condiciones financieras estén empeorando a esta velocidad muy por encima de lo que esperaban, pues es absolutamente decisivo. Y habrá que tenerlo muy en cuenta. Como también hay que tener en cuenta lo que ha dicho Goldman esta noche, por sorpresa, el propio Tim Mirados del Wall Street Journal lo destacaba en titulares, diciendo que el lío del techo de la deuda no va a suceder en junio como se estaba esperando, sino más bien a finales de julio. Porque dice Goldman que las entradas por impuestos que ha tenido Estados Unidos este mes están por encima de lo normal, lo cual aplazaría el problema un mes aproximadamente. Esto es más importante de lo que parece, porque ya saben que es un asunto al que el mercado teme mucho. El Nikkei japonés ha terminado subiendo 0,15. La bolsa china tampoco lo tenía muy claro que digamos. Lleva unos días que no termina de levantar cabeza. Y se me ha olvidado comentar antes que la rentabilidad del bono americano a 10 años, con esta caída de ahora, sube, pero sube de una forma moderada, a la zona del 3,45%. En resumen, ya de apertura, estamos un poco como ayer. El First Republic Bank ha activado la crisis bancaria otra vez, esto perjudica mucho, pero por otro lado, no paran de salir resultados de gran tecnología muy buenos, como los de Meta, que está subiendo un 11,6%. Así que una cosa por otra, pero Europa un poco descolocada, porque la parte mala le afecta mucho más los bancos que la parte buena, que es la tecnología. Desde el punto de vista técnico, en el SP500, pues bueno, a poco hay que contar. Llegó a la parte de arriba del lateral, ahora está retrocediendo, otro bandazo más, tras llegar cerca de la zona de techos, pues lo habitual, en los laterales, y ahora llega a un sitio donde hay mucho, mucho, mucho soporte. Tiene la media 50, la media de 100, la media de 200, todas pegadas. Todas ellas son soportes. Y las tres juntas, pues son un soporte muy importante. Vamos a dejarlo en 4035. Tendría que perder 4035 para que diera la sensación de que se dirige a la parte de abajo del lateral. Nada más. Esto no está pronosticando una caída apocalíptica. Esto simplemente es un lateral en el que se mueve dando bandazos de arriba y de abajo. Y ahora, pues está tendiendo a ir hacia el centro del lateral tras haber llegado al techo. Nada más. Eso no significa gran cosa, de momento. Nos vamos a dar un repaso para terminar al paper de la mesa de trading de Goldman como cada día. Y tenemos que el MOC dio un desequilibrio vendedor de mil millones de dólares, un día más. Pocos desequilibrios compradores se están viendo. Y el VIX terminó en 19,05. Se resiste a volver a superar la zona de 20, que nos volvería a indicar que estamos ante una bolsa volátil. El volumen subió bastante, por fin, 11.300 millones de acciones negociadas. Para ser exactos, 11.300 millones de dólares, que estaría solo un 2% por debajo del promedio de los últimos días. No sé qué decir día con día. No entiendo muy bien esto. 4% por encima de la media de 20 días. Sería este volumen. Ha subido mucho respecto a los últimos días. Habla del lío del techo de la deuda, que ya lo conocemos. Habla de cómo han acorralado en la Reserva Federal al First Republic Bank. Todo esto ya lo hemos comentado. ¿Quién subió más? Pues miren, subió más la cesta que tienen ellos de software que está caro. Y las megatecnológicas, lógicamente. Más 2.38. Inteligencia artificial también lo hizo bien con más 1.74. Y los ADR chinos, que llevaban unos días muy torcidos, pues consiguieron subir bastante. Más 1.74. Seguimos viendo más cosas. Aquí, bueno, estos son los peores. Peor renovables. Menos 4,13%. La actividad en la mesa, pues aquí la tienen. Pues lo que ya sabíamos. Una sesión mixta en su mesa, con las tecnológicas en el punto de mira positivo. Y el renovado temor a los bancos, pues en el punto de vista negativo. Con el Dow Jones de transportes, pues con muchos problemas después de los resultados recientes que ha tenido, pues UPS, que han levantado bastantes temores. Lo importante está por aquí en medio. Dice que sigue habiendo demanda de los fondos loan only en la mega capitalización tecnológica. Mientras que los CTAs están en modo venta ahora, porque han cruzado puntos de venta y por lo tanto, pues no hay que esperar mucho de ellos. Aquí comenta las previsiones para la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se espera una subida de 25 puntos básicos. Y ya después de ahí, se acabó lo que se daba y se descuenta que haya bajadas hacia finales de año, como podemos ver aquí en la escala. A partir de julio empiezan las posibilidades de bajadas. En septiembre crecen notablemente. Y a partir de noviembre se dan por hechas las bajadas de tipos. Fuera de Estados Unidos, en cambio, se vio un perfil comprador, curiosamente, tanto por parte de los hedge funds como por parte de los fondos solo largos. Se vio ventas financieros, industriales, estamos hablando fuera de Estados Unidos, e inmobiliario. Y se vieron compras en consumo discrecional, telecos y cuidados de la salud. Y aquí se ve en este gráfico lo mal que lo está pasando transportes en los dos últimos días. Se está pasando canutas. Desde que dio esos malos resultados UPS, no levantan cabeza. Aquí hay otro comentario interesante sobre el petróleo. Son bastante pesimistas, como podemos ver respecto al petróleo. No lo ven nada claro, ven que el físico está débil, que hay un declive en los márgenes de la refinería. Y no ven catalizadores positivos para el crudo físico. Así que no esperan grandes milagros ahora mismo en el petróleo. Interesante. Y nada más. Bueno, sí, perdón, me faltaba un gráfico por enseñarles, que lo tenía aquí, que se me había pasado. Muy interesante ayer la lectura del indicador de la Reserva Federal de Atlanta, que intenta predecir lo que va a salir en el Producto Interior Bruto. Están hablando aún del primer trimestre. Pues cayó, se publica hoy precisamente, cayó de 2,5 a 1,1%. Vamos a ver realmente qué cifras salen en la práctica.